He esperado veinticinco largos años este momento. Bien, muchachos, ya acaba de llegar la campaña de él. Pacífico, os lo anunciaron ahí claramente en la página que vais a estar dejando en la descripción o en su foro oficial. Dice en la esquinita a la izquierda en Desarrollo. No sabemos si aún falta terminar esto, pero de hecho ya se viene, así que solo hay que esperar un mes, como pasó con la batería de campaña de Stalingrado, ¿no? Creo que... si mal recuerdo... Ah, lanzaron un lote como ahora. Así, donde puedes comprar una pre-orden, ¿no? Incluyen escuadrones, vehículos, aviones. No sé si aviones... También tanques, ¿no? Vehículos. Y este pack cuesta tan solo 30 dólares, como pueden ver ahí nos está mostrando. Y tiene una valoración muy buena, según lo que vi. 4.86. Así que debe estar bueno el pack, supongo. De hecho yo creo que está bien, porque te están dando para ambos bandos, ¿no? Te están dando escuadrones, tanques, vehículos para los japoneses y para los norteamericanos. O sea, yo creo que está bien. Aunque se pueden comentar si está mal, tal vez, no sé. Su decisión o su opinión de ustedes, ¿no? Y... Bueno, lo otro interesante es que cuando compres esta pre-orden, vas a tener una decoración de unas palmeras en tu nombre. ¿No me compré? Eh... ¿Qué más les puedo decir de este pack? Yo... en el foro podrán ver que ahí están las presentaciones de los escuadrones, como pueden ver. Y las armas que llevan. Y el equipamiento que llevan, ¿no? Adicional a mí. También pueden ver los dos tanques, anfibios, el Kachi y el LBT-A1. Que de hecho hay una diferencia. Un tanque LBT es más rápido, pero tiene un... Un cañón de 37 milímetros. Y el Kachi, tanque anfibio, tiene un cañón de 47 milímetros. El uno es más pesado que el otro. Así que ellas pueden ver la diferencia, ¿no? Uno es un poco más rápido y el otro es un poco más pesado, ¿no? Pero eso se verá en el juego, ¿no? También para ver si ellas, cuál de los hacen más resistentes ellas. Y aquí está. Para los que ya, o sea, compren este preorden, ¿no? Que incluye tanques, vehículos y escuadrones. Van a obtener bonificaciones. ¿Cuáles son las bonificaciones? Aquí les digo. Tanques anfibios. Jete, Hubs, desde acá. Y Sakura. También un decorador de tanques Samurai Pax. Ya pueden ver en pantalla, ya se está mostrando. Ya, les explico. Puedes obtener estas bonificaciones comprando un paquete del especial Lighting Force. Dentro de los 14 días posteriores al lanzamiento de la actualización. Así que, después de que lancen la actualización, tienes 14 días posteriores. Para que te puedan dar esas bonificaciones. ¿Qué quiere decir? O sea que, digamos que mañana 10 de septiembre lo lanzan. Un ejemplo. Entonces, 10, tienes 14 días más. Donde puedes comprar, ¿no? Si no alcanzas a comprar ese día, puedes comprarte. Pero tienes 14 días. Para que te den esto de acá, ya les dije. Dos tanques anfibios. Y un decorador de tanques Samurai Mask. Mask se dice acá. Ahora lo otro. Son las armas. Podemos encontrar nuevos subfusiles. Les voy a dictar los nombres nada más. Su fusil tipo Ciel o en MK-1-42. Entre las ametralladoras podemos encontrar una ametralladora ligera. Japones tipo 11 LMG, dice acá. Y la M-1941 Johnson LMG. No es la única. Tengo que agregarles una cosa más antes de que me olviden. Dentro de los escuadrones que les van a dar si se compran esto. Todos ustedes ya se han aprofado ganas tampoco. Es de tanto que cada uno que se compre. O sea, yo voy a desbloquear lo que hay en la campaña gratis. No soy de comprar. Pero acá está. Su fusil tipo 1. Y la Thompson M-1928. Un modelo de la Thompson que tiene un cargador de tambor, si no me equivoco. Bueno, recibo. Hay un vehículo o un avión japonés que de hecho, mientras de visita, ya les voy a decir, modelo A6 M2.11. Que de hecho, sirve para hacer kamikaze. Y si no me equivoco, tiene una bomba de 250 kilogramos, según Wikipedia, ¿no? Estoy revisando. Y no es el único modelo A8 o muchos otros modelos. Y unas bombas de 60 kilogramos. Tal vez en el juego sea de 50, no lo sé. No, no sé. La bomba creo que es de 250 kilogramos, perdón, si no me equivoco. Y la ametralladora creo que es de 12 milímetros, si no me equivoco. Las ametralladoras creo que son dos o... No, solamente dos o cuatro, si no me equivoco. La M-13 MGMC. Tiene cañones antiaéreos puestos. De hecho, es un vehículo o mitad de urbano, como pueden ver. Después, lo otro interesante es el Bansai. Dice acá. Vas a tener un golpe crítico para que puedan matar a los enemigos. Un espadazo del frente. De hecho, con eso vas a poder acabar con los soldados enemigos, dice. Así que mira, durante el juego, dice. Aparecerá la mecánica de ataque frenético. Durante la cual, tu soldado reunirá todas sus fuerzas y al liberarlo rápidamente con su arma fría en sus manos, dice. Agarra tu rifle y tu bayoneta con más fuerza. Saca tu espada de confianza o armarte con un hacha. Luego, presiona el botón de ataque mientras corres para acelerar notablemente y desata la furia sobre tu enemigo. Lo otro que me ha llamado la atención y no desconocía prácticamente, no sabía nada de esto, es de como decir, un arma antitanque, una bomba antitanque que explota al golpear al tanque. Lo cual, yo la verdad no había sabido esto. Y bueno, la primera vez que conozco esto. Y es una amiga, ¿no? Sencillamente que sirve para golpear al enemigo o al tanque y hacerlo explotar, dice. Y si tienes suerte, dice que puedes sobrevivir, dice después de la explosión, dice. Bueno, y es cosa de práctica. Lo otro nuevo es las ganadas de fósforo que yo les explico rápidamente. Van a explotar, van a quemar al enemigo y también te van a hacer, bueno, van a tener como un humo tóxico que no vas a poder respirar, por así decir. Y te va a dañar, ¿no? Es lo que trata de hacer esto. Lo otro es los nuevos mapas, hay tres fotografías de los océanos y de las islas donde se van a llevar las batallas, ¿no? Dentro de esta campaña. Y nada más, es lo único que hay que hablar de acá. Lo más rápido que pude hacer para que ustedes puedan entender. Si me olvidé de algo, ya saben, vayan al foro, vayan al foro, muchachos. Vayan al foro. Y bueno, miren, porque la verdad es... Hay mucho más de donde hay que hablar de esto. No es lo único. Hay muchas más cosas que aún tal vez me olvidé, ¿no? Pero eso es todo. Gracias por ver. Es solamente una noticia, por así decir, algo informativo. No estoy haciéndolo por hacer la gana o subir algo, ¿no? Solo es informativo. Hasta la próxima. Nos vemos en todos los días. Ya estaré cambiando fotos de perfil y de estas cosas. Chau, chau. Buenas sueltas.